La Registraría sigue llegando al territorio. Hoy conversamos con todos los jóvenes del Cesar sobre la importancia que tiene su participación, esa herramienta que todos tenemos en el bolsillo para poder acudir a las urnas y con nuestra cédula de ciudadanía elegirnos a un mandatario. Con información tenemos más poder de hacer control social y debemos seguir formándonos y creando este tipo de escenarios para responder dudas, para participar activamente, para enterarnos cuáles son los procesos políticos y democráticos que se están desarrollando en nuestro territorio. La Registraduría nos trae sus herramientas técnicas y humanas para que todos tengamos la oportunidad de gestionar nuestra derecha. No perdamos la oportunidad. Hoy finalizamos esta gira en los tres departamentos, tanto en Cesar, Sucre y Córdoba. Lo que podemos rescatar es que ha sido muy positiva para la Registraduría y para cada uno de los actores electorales el resolver las dudas que tenían sobre cada uno de estos puntos. ¡Nosotros tenemos el poder de voto! 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 ¡Gracias!